Esta noche, yo no temo absolutamente nada, Esperanza Aguirre en el plató del Cascabel. Doña Esperanza Aguirre, muy buenas noches. Buenas noches. No sé si se ha tenido oportunidad de seguir el debate, por supuesto de ese juicio a Rita Maestre, que es la portavoz del Gobierno Municipal de Madrid, que usted es a su vez portavoz, pero en la oposición, del Partido Popular. Así es, yo soy la portavoz del principal grupo de la oposición y ella es la portavoz del Ayuntamiento. Sí, lo he seguido, mientras estaba en maquillaje lo he podido escuchar y estoy muy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. La verdad es que Rita Maestre no va a entrar en prisión de ninguna de las maneras, pero la verdad es que Rita Maestre ha contravenido una ley que no sé exactamente cuál es, pero que ha leído Carlos Cuesta con toda precisión. 524 del Código Penal. Bueno, y yo lo que añado a eso es que en el Código Ético de Ahora Madrid tienen dicho y han firmado que cualquiera que fuera imputado por un delito contra los derechos humanos y las Naciones Unidas considera un derecho humano la libertad religiosa, tendría que dejar su puesto por ser imputado, no digamos ya si es condenada. Pero ya sabe usted que dice, dice Pablo Iglesias, entre otros, que no es lo mismo estar imputado por un caso de corrupción que por esto que tiene que ver con una actividad democrática, de juventud, cuando se estaba en la universidad, etcétera, etcétera. O sea que no es comparable. Ellos no se refieren solo a los casos de corrupción en este documento que han firmado, sino muy especialmente a aquellos delitos que atentan a los derechos humanos y a las libertades individuales y este es uno de ellos. A mí lo que sí me ha gustado mucho escuchar... ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Cuando ha dicho que estas señoras en las mezquitas no entran y no será porque la religión islámica sea más suave con las mujeres que la religión católica. Pero, no sé, yo no sé si usted descarta de entrada que aunque sea condenada no va a dimitir. No, yo eso no lo descarto porque no es descartable, creo yo, porque está en su código ético y esto puede haber quien se lo reclame incluso desde su propia formación política. Pero a mí lo que me parece es que esta señora, además de todo, ha mentido. Primero dijo que no estaba ahí, luego dijo que no había proferido gritos, luego que no se había quitado la camiseta, luego que no dirigía la operación, en fin, y todas esas cosas, pues es que están los vídeos, están los testigos. Y, por lo tanto, pues yo lo que digo es que no va a ir a la cárcel, claro que no va a ir a la cárcel, seguramente ni siquiera la condenarán, como no han condenado a los de Airbus diciendo que no hay pruebas, en este caso no será porque no hay pruebas. Pero, pues ella, como decía antes, fuera de Antena Martú, posiblemente lo ha pasado mal, ha tenido que ir a sentarse en el banquillo y eso no es plato de gusto para nadie. Ahora, paradójicamente, señora Aguirre, los mismos que defienden la continuidad de Rita Maestra en el Ayuntamiento, sea condenada o no, ya ha estado imputada, piden su dimisión. Que cambien su código ético. Esos mismos son los que piden que usted tiene que dejarle el Ayuntamiento de Madrid. El otro día me dijo una periodista de esta cadena tan simpática con el Partido Popular, que no voy a mentar, porque si la pronuncio bien por bien, si la pronuncio mal por mal... Es protagonista hora a hora, día a día. No le doy que pa' duda. Bueno, es que no me importa. Pero bueno, me dijo, usted que es tan pro-británica, ¿por qué no deja usted el escaño? Digo, pues justamente los británicos dimiten de sus cargos, de ministros, de los cargos que tengan y siempre mantienen el escaño, se convierte en backbenchers, porque justamente los que le han elegido no tienen ninguna responsabilidad en las cuestiones que hayan podido afectar. Y como me dice un amigo mío, dimitir cuando proceda, claudicar jamás. Bueno, ahora voy a seguir. Solamente voy a hacer una pequeña acotación a por lo cierto. Cuando usted habla de esa cadena tan simpática con el Partido Popular, yo sin embargo sí que aplaudo que ustedes, los del PP, vayan a esa cadena. Sin embargo, a esta que no es tan simpática con algún partido, no sé, Podemos, aquí no viene ninguno, no sé por qué. Sin embargo, yo sí aplaudo que usted vaya a todas las cadenas. Antes ha cambiado mucho eso. Desde el 20D hay una peregrinación casi constante de líderes del PP, el señor Guindos, entre otros. No, 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 si estoy diciendo que los de Podemos no vienen aquí. Yo aplaudo que la gente del Partido Popular, los dirigentes del PP, vayan a todas las cadenas de radio, de televisión, a todos los periódicos. Lamento que, sin embargo, haya algunos partidos o algunos dirigentes que no quieran venir, por ejemplo, a esta cadena o a otras. Peor para ellos. Hubo una época en que el PP no mandaba representantes a algunas cadenas y yo ya decía entonces que era un error y creo que ahora sí, ahora el Partido Popular manda representantes a todas partes, como lo hace el Partido Socialista y lo hace Ciudadanos. Y yo Podemos, pues también creo que sí, que van... Bueno, el Partido Socialista manda representantes, pero dependiendo de qué nivel los manda unas cadenas y dependiendo de qué nivel los manda otras. Porque yo hace... Debe hacer el tiempo... No, 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 oye, Martu, Martu y yo estoy encantado de que venga. El problema es que me da que hay alguno que no está tan encantado de que venga. Pedro Sánchez, pero oye, a lo mejor está ocupado estos días. Oye, Pedro Sánchez, 18 meses persiguiéndole. Y Pedro Sánchez en 18 meses no ha conseguido encontrar una hora. Conseguiremos que venga. Debe tener una agenda. Pero si es amigo, además. César Luena, lo mismo. Óscar López, lo mismo. Es amigo. Bueno, pero Martu protestó por algo, por la gestora Tomás Gómez, ¿no? Sí, sí. Bueno, volviendo a su caso, doña Esperanza, vamos a ver. Usted, claro, dice, tiene que dimitir. Pero ¿usted se ha planteado irse al ayuntamiento también en algún momento o no? No, no, en absoluto. En absoluto. Ni se lo va a plantear. No se ha planteado dejarlo. ¿Qué? Todo. No sé. ¿Qué? A lo mejor harta de estar harta. Yo me cansé. Yo tengo una responsabilidad. Antes que yo, en el ayuntamiento, se han presentado tres exministros que, como no han ganado, duraron cinco minutos. Fernando Morán, Trinidad Jiménez y Miguel Sebastián. Yo no. Yo tengo... Gallardón también se fue, digo, por... No, bueno, perdón. Que Gallardón también se fue. Pero no porque estuviera cinco minutos. Alberto Villarón estuvo... Siendo alcalde se fue. Dos legislaturas. Y es verdad que se fue al principio de la tercera, cuando llegó al gobierno el PP en el año 11. Pero los otros es que duraron muy poquitos meses. Y entonces yo, mi compromiso es con los madrileños. Porque es que yo, a diferencia de ellos, he ganado las elecciones. No con suficiente mayoría para gobernar, pero sí que ha sido el partido más votado. Yo le ofrecí al Partido Socialista, cuando el señor Carmona dice aquí, que se lo oí la última vez, es que tuve que elegir entre Carmen Ayaguirre. Falso. Mentira. Mentira. Le eligieron mejor dicho. Yo le ofrecí ser el alcalde, con su programa, e incluso dar mi cabeza. Si era yo el estorbo, irme del ayuntamiento. No lo dejaron. No le dejaron. Por eso digo, le eligieron por él. No, bueno, pero a ver, el escaño tiene un dueño. Y el dueño del escaño es el que ha sido elegido. Este ayuntamiento de Madrid sabe mucho de esas cosas. Alonso Puerta, en fin, que algunos de los que tenemos ya nos acordamos, seguro que Alfonso se acuerda. Lo echaron por denunciar ya entonces. El escándalo de las basuras. Exacto. El escándalo de las basuras. La corrupción en las contratas de basuras. Y cuando se tenía que incorporar, porque el Tribunal Constitucional en aquel caso falló que el partido no podía disponer del escaño, que la representación era del elegido, ya no se pudo incorporar. Enrique Tierno lo dejó incorporarse porque ya se habían celebrado las siguientes elecciones, a la que no lo habían puesto en la lista. Y sobre su dimisión al frente del Partido Popular en Madrid, ¿cuál es el detonante? Se levanta usted el pasado domingo por la mañana y dice, hoy divito, me voy del PP. Vamos a ver, el jueves se produjo una serie de noticias que vinculaban a Francisco Granados en su etapa, o desde su puesto de secretario general del Partido Popular de Madrid, con unos casos de presuntas ilicitudes penales. Yo los desconozco. Lo que hasta entonces se había filtrado en el sumario este, que en parte es secreto, es que Granados, en la etapa que era alcalde de Valdemoro, o en la etapa posterior en la que... Porque es que Granados, yo lo cesé hace cinco años ya, como miembro del gobierno primero y como secretario general del partido después. Después de dejar todo esto, habría presuntamente intervenido en cuestiones que no afectaban para nada al Partido Popular de Madrid. Y por eso yo, cuando un juez mantiene a alguien, un juez de la Audiencia Nacional, en prisión incomunicada durante 18 meses, se supone que es que hay delitos graves, o delitos o por lo menos actuaciones ilícitas desde el punto de vista penal, pero no se referían las que se habían filtrado hasta ese momento a su etapa de secretario general del Partido Popular de Madrid. Ahora, sin que las informaciones estén comprobadas, ni calibradas, ni sean para nada un dogma de fe, pero sí hablan de eso, y por eso yo consideré que, sin que a mí me conste para nada financiación irregular del Partido Popular de Madrid, sí es cierto que yo las cuentas del Partido Popular de Madrid no las he llevado personalmente, y las debía haber vigilado mejor, y por esa razón he dimitido. Cuando usted fisa a Granados como consejero, y posteriormente como secretario general del partido también, ¿le advierte a alguien de la Dirección Nacional que no es trigo limpio? Que va, todo lo contrario. Pero vamos a ver, Antonio, Granados cesa el año 11, que le ceso yo por pérdida de confianza, no por nada relacionado con asuntos de corrupción. Le ceso del gobierno y espero a que se celebren las elecciones generales, y dos días después de las generales le ceso como secretario general del partido. ¿Por qué? Pues porque había adquirido la costumbre de comer y cenar con periodistas para ponerse él muy bien y poner verde a todos sus compañeros de gobierno. Y además, y sobre todo, o la gota que desbordó el vaso, es que yo había planeado, en un momento de crisis y que había que reducir gastos, que había un exceso de liberados sindicales, no de liberados, sino exceso de liberados sindicales en la Comunidad de Madrid, y que yo pensaba reducir los liberados sindicales a lo que la ley marcaba, y que iba a reducir también las subvenciones a los partidos políticos, a las patronales, a los sindicatos, etc. Y eso, que lo iba a anunciar, de repente me lo encuentro en el periódico El Mundo, filtrado por el señor Granados, entonces es cuando perdí absolutamente la confianza en él. Y hasta ese momento nadie le había advertido a él que podía ser... Pero vamos a ver, si después... Personas sospechas por sus actividades en Valdemor, no sé. Pero si después de eso estuvo en todas las televisiones, en todas las tertulias... Y atacando a la corrupción, además, de una forma sorprendente. Sí, sí, y defendiendo al Partido Popular Nacional con muchísimo entusiasmo, si ustedes lo recuerdan. Hasta que en enero del... yo creo que era del 14, ¿no? Se descubre que tiene una cuenta en Suiza, y entonces tiene... Que también estuvo aquí, y dijo... Tiene que dimitir de su escaño de senador, y dice que era una cuenta que tenía antes de cuando trabajaba en un banco, que era verdad que trabajaba en un banco. Y sobre Ignacio González tampoco le advirtió alguien a usted, de verdad, porque se ha dicho... ¿Qué ha hecho Ignacio González? Que ni está imputado, ni está acusado. Le pregunto porque se dice... Se le advirtió a Esperanza Aguirre en su momento sobre Granados y González. Pero ¿de qué se acusa al señor González? Porque ni está imputado en ninguna causa. Se dice que tiene un ático, que él se lo ha comprado con un crédito, que lo ha demostrado, que lo ha sacado, pero que no es con su dinero. Bueno, pues tendrán los jueces que primero imputarle, investigarle, y luego decir si Ignacio González es culpable de algo, pero ni siquiera le han llamado a declarar. Hoy ha salido, ya sabe usted, parte del sumario de Púnica, y se dice que el canal de Isabel II, que dependía de la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, pagó a... Es una empresa pública de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues eso. Pagó a la trama pública para mejorar la imagen de Ignacio González, según el hermano de un imputado, Alejandro de Pedro. Exacto. Se hicieron facturas ficticias. Pues yo estuve... No se hacían a través de Indra, sino a través del canal de Isabel II. O sea, se utilizó el canal de Isabel II para pagar esas facturas. En la comisión de investigación que está llevando la Asamblea de Madrid, delante del día mismo que yo iba a declarar, fue el señor de Pedro Este, y le preguntaron exactamente por eso, y dijo, todo eso que dice mi hermano es absolutamente falso y lo rechazta. Entonces, pues sí, hay un declarante que dice eso, y hay otro, el dueño de la empresa, que lo niega. Entonces, pues... Había leído... Aquí lo importante, creo yo, es que se aclaren de una vez todas estas cuestiones, que la justicia actúe, y que no tengamos que esperar tanto tiempo a que se acabe la instrucción de un procedimiento. Este es el caso Púnica, pero el Gürtel se descubre ahora hace exactamente siete años. Todavía no ha empezado el juicio. No es que no se haya dictado sentencia. Es que no ha empezado el juicio. Todavía. Entonces, yo creo que la gente piensa que los políticos corruptos quedan impunes, porque se tarda demasiado. La justicia española es rigurosa, es independiente, es gente bien formada, pero es tan lenta que muchas veces es demasiado injusta. Por eso se ha ido después de que dimitiera dos o tres semanas antes que Ignacio González dejaba la secretaria general del partido, que también ha generado sus comentarios, sus hipótesis, rumores, sospechas... Lo he explicado ya muchas veces y yo me limito a decir la pura verdad. Ignacio González, desde el momento en que hace un año ahora no fue designado como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, bueno, pues se quedó lógicamente muy defraudado y planteó su dimisión. Yo le dije, no, mira, vamos a tener elecciones municipales y autonómicas, ahora no es el momento, por favor, sigue. Y siguió. Me lo volvió a decir después del verano y le dije, mira, las elecciones generales, recordarán ustedes que no se sabía que iban a ser en diciembre, se pensaba que serían en octubre o a lo mejor en septiembre, incluso coincidiendo con las catalanas, por favor, espera las generales y luego no. Las generales fueron el 20 de diciembre, pasaron las generales, pasaron las navidades, Ignacio González me volvió a llamar por teléfono, oye, mira, yo me voy a ir a la vida privada, yo quiero dimitir. Bueno, y yo le dije, bueno, pues no sé, no me acuerdo lo que pasaba en esos momentos, pero algo pasaría, porque todos los días pasa algo. Y yo le daría algunas largas. Pero convocamos una junta directiva regional para, pues creo que era el 22 de enero o por ahí, y el día de la junta directiva regional, cuando yo llego al partido, mi secretaria en el partido me da, mira, ha llegado esta carta certificada de Ignacio González para ti, y le dije, mira, cuando salga de la junta, me la das, porque a esa junta venía el vicesecretario Fernando Maillo, iban a informar de las elecciones, no me parecía que era el momento, porque me temí que esa era la carta de dimisión, que por cierto está muy bien escrita, me pide que le agradezca a todo el mundo, me agradece a mí su confianza, pero me dice que deja la política, que quiere dejar la política. Y entonces, pues eso es todo lo que hay. Yo había quedado con Cristina Cifuentes en hablar de todas estas cuestiones para alguno de estos días, pero entre que no sé, no sé lo que pasaría, que no hemos hablado, y después de eso se publican las informaciones, yo voy a la comisión de investigación, y eso es lo que precipita todo. ¿Ese paso por la comisión de investigación también le empuja a usted a dar ese paso del domingo? Porque también hay gente que ha asociado, y se pasa por la comisión de investigación. ¿Se sintió usted, por cierto, ahí a gusto, o estaba nerviosa, porque dicen que la acorraló el de Ciudadanos? Bueno, se ha dicho tantas cosas, yo le pregunto por eso. Yo iba pensando que iba a ser un linchamiento, como el que le aplicaron a Pablo Cabero, y también intentaron aplicar a Ignacio González, y quizá como lo dije por adelantado, dije que me disponía a ir a un linchamiento, que me llamaran bruja, vieja, corrupta, en fin, de todo, pues estuvieron educadísimos. ¿Se sintió usted a gusto a pesar de la aparente, en fin, de preguntas inquisitoriales y estructuras que le hicieron? Una comisión de investigación, no va un compareciente a comparecer y dice su discurso y le contesta, no, no, es pregunta-respuesta, y eso pues sí, es bastante inquisitorial. Señora Aguirre, a raíz de esta cuestión, mucha gente ha deducido que usted empujaba a actitudes parecidas a las suyas, una valiente dimisión, a Mariano Rajoy. Lo que sí que se reproduce en el panorama nacional es un poco el panorama que usted se le planteó en el ayuntamiento después de las elecciones, habiendo ganado las elecciones, no tener la cantidad suficiente de gente, y en su caso incluso predisponer a Carmona para eventualmente ser el alcalde, que es un gesto muy generoso con tal de no haber tenido... Predisponer, no, ofrecerle a ser alcalde. Hoy tendríamos de alcalde a un joven profesor Carbón. Pero no tendríamos a Podemos, claro. No, claro, todo era para que no viniera Podemos. Claro, ahora nos encontramos con un panorama similar en el ámbito nacional, un empeño sorprendente de Pedro Sánchez por gobernar con Podemos. ¿Usted cree que correspondería al Partido Popular también en ese ámbito, esa grandeza de decir, bueno, que sea presidente Sánchez o que sea presidente Ciudadanos, Albert Rivera, y nosotros como mínimo nos abstenemos? Yo creo que todos los que creemos en la democracia occidental tenemos que hacer todo aquello que esté en nuestra mano para que Podemos no se siente en el Consejo de Ministros. Porque si se sientan en el Consejo de Ministros, pero si no habrían engañado a nadie, no se irían nunca. Estos señores, la vocación que tienen es de permanencia en el poder. Ellos no creen en la alternancia, ellos tienen muy claro el objetivo al que van, y ya lo han dicho, ahora mismo están diciendo que los jueces tienen que ser afines a ellos, que quieren el CNI, que quieren... No, no, ellos no están pensando en los servicios sociales ni en las personas excluidas, no, no. Están pensando en el poder. ¿Y para qué quieren el poder? Para continuar en él. Miren lo que está pasando en Venezuela. Hoy hace dos años que Leopoldo López le metieron en la cárcel y ahí sigue, ayer me llamó a mí la mujer del alcalde de Bogotá, Michi Capriles, la mujer de Edma. De Caracas. De Caracas, perdón. De Caracas. Para decirme... Perdón, que se ha caído esto. Para decirme que... Yo se lo pongo en ese punto. El fiscal ha pedido para su marido nada menos que 26 años de cárcel. El alcalde de Bogotá, al que ustedes recordarán que le quitaron las competencias, entraron los antidisturbios en su despacho con las televisiones, etcétera, etcétera. Entonces ella me llamaba para decirme que cuando estuvo en Madrid, que estuvo conmigo, estuvo también con Felipe González, estuvo y le recibió la alcaldesa. Eso sí, la alcaldesa le recibió sin prensa. Y la alcaldesa, lo que me contó ayer Michi, es que le dijo que cuando opinara el Comité de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias, se lo dijera, porque ella había formado parte de ese comité y tenía gran confianza en el Comité de las Detenciones. Bueno, pues ese comité ha hecho un informe que Michi me ha enviado y que se hará público próximamente, que dice que la detención del alcalde Ledezma es la más arbitraria, una de las más arbitrarias que se conocen. Y entonces ella me llamaba para decirme si creía yo que la alcaldesa estaría dispuesta a cumplir su palabra. Yo le dije, oye, pero esto lo declaraste tú a la salida. Sí, estaba yo con el embajador, pero no estaba delante de la alcaldesa. Digo, bueno, pues vamos a ver qué interpretó ella de eso. Pero lo cierto es que la alcaldesa muchas veces se refiere a ese comité de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que ha informado en este caso. Por lo tanto, pues estamos esperando que ella también se una a lo que ha dictaminado este comité. O sea, que para evitar ese cáncer es buena la abstención del Partido Popular. Yo desde luego no me escandalizaría. Creo que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Pero al hilo de esa posición que mantiene usted y con la que yo coincido plenamente, muchas voces en su partido niegan esa posibilidad de manera rotunda. Se lo he escuchado a Cristina Cifuentes, se lo acabamos de escuchar a Mariano Rajoy, que ya ha adelantado a Cameron en Bruselas que va a haber elecciones anticipadas, casi con toda seguridad, o repetición de elecciones, con toda seguridad. Yo creo que ha dicho... Incluso Xavier García Albiol parece que no está muy de acuerdo con esa posibilidad de que el PP, en un acto de patriotismo... Creo que ha dicho probablemente, Mariano. Probablemente, sí, bien. No lo ha dicho tajantemente. Probablemente, sí. Pero vamos, probablemente se convierta en un... Seguramente, porque... Que haya elecciones al 27. O al 26, perdón. ...en la mayoría del Partido Popular, pues no coinciden mucho con usted. Y yo, la verdad es que... Esto no es raro, ¿sabe? Porque en general... La cúpula del Partido Popular no suele coincidir conmigo. Últimamente, antes coincidían, pero desde el año 2008, no soy la niña de sus ojos, ¿verdad? No, yo vamos a ver. Yo creo que Esperanza es uno de los principales activos que tiene el Partido Popular y sabe que la quiero mucho. Siempre después de ti que eres un activo. No, pero sí que... Dos que ya no vais a estar como ninca de los ojos. Pero ahí yo discrepo... No, él sí, todavía no tiene más remedio. No, yo discrepo ahí con Esperanza. Yo creo que el Partido Popular no puede prestarse a una abstención, primero, porque hemos ganado las elecciones de manera clara. Y las hemos ganado presentando un programa... Lo ha dicho Miguel Mariano con 1.700.000 votos más que el siguiente. A una distancia importante de segundo. Hay que hacerlo por España, por la organización. No, por España lo que hay que hacer es un gran acuerdo, un gran acuerdo para que este país pueda seguir avanzando, este país pueda seguir creando 1.400 puestos de trabajo... Totalmente de acuerdo contigo, pero ese gran acuerdo no es importante al final quien tenga los cargos. Lo importante es el acuerdo. Un acuerdo que excluya a los totalitarios de la mesa del Consejo de Ministros. Eso es lo que tiene que ser el acuerdo. Esperanza, ese gran acuerdo necesariamente tiene que contar y quien tiene que estar al frente es el partido que ha recibido la mayoría del apoyo de los españoles. Y quien tiene que encabezar ese proyecto es quien ha ganado las elecciones. El ideal es que lo encabece, pero no es una... Esperanza, como es una inmoralidad que tú que has ganado las elecciones en Madrid y yo las gané en Badalona, no podamos estar con los mandos... Si fuera una inmoralidad, el Partido Popular, que ha tenido cuatro años de mayoría absoluta, podría haber cambiado la ley, haber hecho una segunda vuelta, y entonces ya no tendríamos este problema. Pero como el Partido Popular no lo ha hecho, estamos en una tesitura en la que estamos. Y lo que yo creo que tenemos que evitar es que el partido Podemos vaya al Consejo de Ministros. Y para eso a mí no me escandaliza nada de lo que puedan acordar Ciudadanos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero si es que además el Partido Popular tenía que haber estado al frente de esa manifestación, naturalmente que sí, porque ganó las elecciones, claro que sí, pero es que el presidente Mariano Rajoy dijo no juego, me he hecho a un lado. Yo esa postura de Mariano yo la apoyé, porque no tenía en ese momento... La mayoría, la mayoría, la mayoría... Y Pedro tampoco, y está intentando. No, 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 pero el Partido Popular y Mariano Rajoy no han renegado, no han renunciado a poder gobernar. Se planteó un escenario donde el candidato del Partido Popular no podía seguir hacia adelante porque no tenía los suficientes apoyos. Y me parece que cuando no hizo nada... Bueno, luego seguimos con el tema de nosotros. Sí, qué hizo. Manuel, no hizo nada, caramba. Chavi, perdón. Pero si no llamo a nadie, que luego volveremos con el tema. Dejadme que reconduzca el tema de la esperanza. Es la pregunta además del programa, ¿no? Claro, sí, sí. Pero dejadme que me diga una cosa. Vamos a ver que es que doña Esperanza Aguirre o el Partido Popular planteen la posibilidad de la abstención es un gesto de generosidad. Que lo pida Ciudadanos, que es la tercera fuerza, con cuarta diputados... O cuarta. Con 40 diputados frente a un partido de 123 no se le llama generosidad. Puede tener muchos calificativos, pero no se le llama generosidad. Que lo plantea el Partido Socialista de Pedro Sánchez, con 90 no se le llama generosidad. O sea, yo estoy totalmente en la tesis de que hay que intentar evitar como sea que llegue Podemos a la gobernabilidad. Pero no cambiemos los papeles. O sea, no cambiemos los papeles porque el Partido Popular tradicionalmente se ha dedicado a intentar evitar males mayores. Hablo del País Vasco. Para intentar evitar que llegasen los nacionalistas no se le ha agradecido en la vida. Doña Esperanza Aguirre le ha ofrecido a una persona que perdió las elecciones llamado Antonio Miguel Carmona y se lo ofreció para intentar evitar un mal mayor de los madrileños. Pero no confundamos los papeles. El generoso José Manuel no es el que recibe sin merecerlo. El generoso es el que da mereciéndolo. Pero déjame que vaya... José Manuel... José Manuel, es que tú ya has intervenido y ahora intervengo yo. Si no se llama a dos turnos tuyos, uno mío, José Manuel. Yo entiendo que con 40 diputados queráis tener más turnos que nadie. Pero es que no funciona esto así. Después te doyó la palabra, por favor, José Manuel. Vamos a la entrevista. Hay una cuestión, Doña Esperanza, que a mí me preocupa mucho y es cómo hemos llegado a este caldo de cultivo en el cual el que tiene mucho menos se considera con el derecho a exigir que el que tiene más le tenga que ceder la gobernabilidad. Y ese caldo de cultivo a mí me llama la atención, por ejemplo, en el tema de la corrupción. A usted le piden ya no que dimita como presidente del Partido Popular de Madrid. Muchos me piden ya que me muera de una vez. Básicamente, o sea, le piden que salga... Pero vamos, de las redes sociales. Le piden que salga un caldo electo. Todos los días, sí, pero cómo no me he muerto de cáncer, si he tenido cáncer. Y ahora con el catarro que tengo... Al Partido Popular lo tachan de partido con el que no se puede acercar nadie por su nivel de corrupción. Como si los otros estuvieran libres de ese mal. Exacto. El otro día recopilaba el número de personas en el Partido Socialista, 300 cargos o excargos del Partido Socialista imputados. Más de mil personas, mil personas relacionadas con el partido, relacionadas con el partido, imputadas. Voy por casos. Pero por no ir a Convergencia y Unión, hoy, ¿cómo se llama? Democracia y Libertad. O Esquerra Republicana, que quiero recordar, perdonad, porque nunca se habla de Esquerra Republicana. Que mientras tenía un consejero en el gobierno de Cataluña, ese consejero Esquerra Republicana se dedicaba a hacer contrabando de tabaco entre Andorra y España. Déjame que lea una lista muy breve. 265 imputados por los ERE, 300 por el caso Fondo de Información, 30 por Invercaria, 31 imputados por Bahía Competitiva, 4 por los consorcios UTED, 32 por los escándalos de infraestructuras y servicios educativos en Andalucía, 14 por el caso Marea, 17 imputados por el caso de compra de votos en Melilla. Que debe sonar muy fino este tema. Y luego toda una colección de imputados o condenados, en los casos PT, América, Sevilla, Jeremy, Marismas, Alambrados, Hermanas, Mercurio, Patos, Plaza, que acaba de ser condenado a cuatro años, Carlos Esco. Viceconseguero. ¿Qué es lo que ha pasado para que... No, ya, ahora ha habido uno que era alcalde de Vigo o... Sí, efectivamente. Están imputados el alcalde de Vigo y está imputado el secretario general del Partido Socialista de Galicia en relación con el llamado caso Garañón. ¿Qué es lo que ha pasado, doña Esperanza, para que en la calle se haya conseguido sembrar una opinión de que el Partido Popular ocurra lo que ocurra? Tiene que ser apartado de todo, se le puede hacer un tinel y el resto, hagan lo que hagan, pueden circular libremente por donde quieran porque no pasa nada. Tú me lo preguntas, Carlos. Lo pregunto con pregunta retórica. Esta es la única cadena de televisión que mantiene una postura, vamos a decir, no enemiga de los principios y valores del Partido Popular. Tampoco voy a decir yo que se apoya al Partido Popular, pero al menos se coincide. Las demás, todas es exactamente lo contrario. El duopolio este que hay ahora en España y las cadenas nacionales y públicas. Desgraciadamente es así. Entonces, pues claro, si esos son los medios de comunicación, pues eso es lo que la gente percibe. No hay más que ver un telediario. Yo quería volver un poco a lo de las abstenciones. Y yo creo que se confunden planos. Por lo menos es mi opinión. No puede haber solución sin el Partido Popular, pero sí puede haber una solución sin Mariano Rajoy. Es decir, yo creo que ahí confundimos los planos. Es decir, las personas no son determinantes en la solución del problema que tiene ahora España, o no son imprescindibles. Yo creo que plantear cualquier solución de futuro en la que se excluya como factor determinante al Partido Popular en esa ensalada que hay que hacer de los constitucionalistas es ir contra la razón. Es decir, no se puede excluir. Son 230 y tantos diputados. Bueno, pero yo digo, podríamos decir las personas. Es decir, no queremos que... O sea, se puede discutir las personas que estén. Porque eso, bueno, a lo mejor puede ocurrir, pero cuando dice Albiol, dice, hombre, es que no responde a la lógica lo que plantea Yáñez. Que el Partido Popular acepte lo que sería un chantaje directamente de Pedro Sánchez que dice, oye, o me elegís a mí o meto a Podemos. Es que sería así. Es decir, o me santificáis o me eleváis a los altares o me metéis en la Moncloa o meto conmigo a Podemos. Pues meta usted a Podemos. Sería la única respuesta correcta. Entonces, ahí el tema es, no hay solución en el futuro político español si no entra en la fórmula el Partido Popular. Es que no me cabe otra opción. No me cabe otra. Ahora, ¿podrían no entrar los que mandan en el Partido Popular? Dicen, pues no me gusta este señor. O me cae mal fulano. O entiendo que fulano siendo extraordinario puede no llegar. Eso es distinto. No, yo personalmente creo que hay que evitar que Podemos entre en el gobierno. Bueno, lo creo. Mucha gente cree que Pedro Sánchez ni, por supuesto, Ciudadanos, que no aceptarían un gobierno con Podemos. Sí lo aceptaría. Pero yo me temo que sí, que lo pueden llegar a aceptar. Ciudadanos no. Ciudadanos no lo aceptaría, Alfonso. Ya, pero es que no les hace falta. Podemos con los independentistas y Tierra Unida y todos estos. Usted lo mantiene y lo ha repetido varias veces esto, que hay que evitar que Podemos llegue al gobierno y para eso si tiene que hacer un sacrificio el PP que lo haga. Pero ¿usted cree que lo va a entender la militancia del Partido Popular eso? Por supuesto, mire. ¿Usted cree que lo va a entender? En el gobierno, en el asiento del acompañante del coche del Partido Socialista. Entonces, entender que hay que premiar al conductor de ese coche para que no lleve en el asiento de al lado, o sea, para que no lleve como presidente a Pablo Iglesias, a mí me rechina. No, es que yo no creo que haya que premiarle. Yo vuelvo a lo que acaba de decir Albiol. Tiene toda la razón. Hay que hacer un gran pacto para llevar a cabo las reformas que España necesita. Un gran pacto. Yo estoy segura que en lo que coincidimos con el Partido Socialista, con Ciudadanos y el Partido Popular, nuestras coincidencias son en muchísimas cosas, en las más importantes, en la unidad de España. En que la justicia tiene que ser independiente, en que hay que reformar la ley electoral, todas esas cosas, lo de menos es quién va a ser el ministro de tal cosa. Eso ya se verá en el último momento, pero lo importante es el programa. Bueno, hoy propio Mariano Rajoy ha ofrecido a tanto a Ciudadanos como al Partido Socialista que si se fraguara ese gobierno de coalición serían vicepresidentes, si quisieran, un dirigente del Partido Socialista y un dirigente de Ciudadanos, incluidos Sánchez y Rivera. Dentro de ese ofrecimiento que ha hecho. No sé si usted lo conocía, eso. Gobierno de coalición como a la alemana, vamos. Pero lo importante a Antonio no es que él se le ofrezca a la alemana. A ver, pregunta para Martu Garrote, venga. Luego discutimos nosotros o debatimos, por favor, pregunta. Que luego me critican porque interrumpo y que los rojos son mal educados. Yo voy a remontarme al principio de la entrevista porque como he intentado preguntar desde el principio, pero no ha dado tiempo. Cuando dices, Pedro Zaguirre, yo en 2011 aparté a Granados porque era una cuestión de confianza. Yo, que soy un militante de pacotilla, ya lo ha dicho Carlos, de nivel bajillo del PSOE. Yo no te llamo de pacotilla. No, élite, no. Nivel bajillo. Yo escribí en mi blog, un blog humilde de pacotilla, el de Fenestrado Granados, donde ya aparecían bastantes indicios de que las manos las tenía largas. Aquel incidente con el mini que le quemaron y resulta que era de una empresa, que no sé qué. La mujer que andaba alicatando hasta el techo una mansión en no sé dónde, que no era suya. En fin, había ya bastantes indicios de que... Te puedo decir, esos indicios que a los que más me constaban eran a mí, no solamente a mí la explicación que nos dio Granados del coche que apareció quemado en su garaje, a la delegada del gobierno de entonces, que en paz descanse porque es una señora estupenda que falleció, también le pareció lo mismo que a mí. O sea que, y luego la casa aquella, Granados se hartó de decir que su mujer estaba encaprichada de esa casa, pero él no se la pensaba comprar, porque además era horrorosa, decía. ¿Y no se la compró? No se la compró, vamos, que yo sepa. En el registro mercantil no consta, no sabemos ahora si será de marjalita o será el lío que tendrá, pero él dijo que no, pensaba que sí, que efectivamente su mujer iba a verla porque la quería comprar, pero él no pensaba comprarla. Entonces, era una explicación, pues hasta cierto punto, que puede pasar en muchos matrimonios que ellas o ellos quieren comprar una cosa y el otro no quiere y no la compra. Bueno, pero no solo, y no solo, eso era por un lado, que eso de consumo público, pero es que estamos hartos de ver a militantes y concejales del PP de distintos pueblos de Madrid quejarse de que ellos se habían intentado acercar a comunicarlo, que ellos habían denunciado... ¿A comunicar qué? Pues que en sus ayuntamientos se estaba metiendo la mano, se le estaba dando contratos a quien no se podía, se estaban inflando cuentas... No, 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 eso no está en ningún sitio, ni siquiera en el sumario que ha dejado de ser secreto. O sea, yo estoy segura... En el cúnico, señor, en el cúnico... No, señor, no tiene nada que ver ganarnos con el que yo sepa, por lo menos... Pero no, era el PP de Madrid, quiero decir que llegara 2015, bueno, perdón, 2016, que ya no sé ni en qué año vivo, llegara 2016 y entonces en 2016 caerse del guindo, me parece un poco sorprendente. Yo no me he caído de ningún guindo, querida Martu, y me parece muy bien que vengas a hacer aquí el discurso ese, pero no me he caído de ningún guindo. En el año 2009, cuando el juez Garzón, un viernes de febrero, saca su auto, aquel auto famoso, que luego se va de cacería con el entonces ministro Bermejo, que por cierto no tenía permiso para cazar, pero eso sí, Marta, no sé cuántos... Bien, en aquella cacería, fue un sábado, pues el lunes yo llamé a mi despacho, a Alberto López Viejo, y le dije, oye, tú me dijiste que no era verdad lo que salía en, no me acuerdo qué revista, creo que era interview, que la empresa que organizaba los actos a los que yo iba era siempre la misma, me dijiste que no, y me demostraste que eran 5 o 6, y yo pues hice mal, porque tenía que haber ido al registro mercantil a ver quiénes eran los dueños de esas 5 o 6, y me has mentido, porque son de los mismos accionistas, así que ya sabes, o dimites ahora mismo o te ceso, o sea que me duró exactamente un minuto. Los otros alcaldes que también estaban implicados en Gürtel, les pedí su dimisión, todos dimitieron el mismo día, salvo el de Boadilla, que tardó 3, o sea que jamás he consentido yo, no ya la imputación, porque a estos ni les habían imputado, el menor indicio de corrupción, el menor. Al señor Granados no lo cesé por corrupción, porque yo entonces no tenía ni tan siquiera indicios, pero a los de la Gürtel, a todos, y lo que lamento es que 7 años después no se haya ni siquiera empezado el juicio. Oye, yo he declarado ante el juez Ruz, he respondido a 220 preguntas de tu partido, y yo creo que sería ya la hora de que el juicio se abra. Sí, hay que dotar de medios, si lo ha pedido el juez. A dotar de medios, pero cómo dotar de medios. Que necesitan un juicio como el de la Infanta. Vamos a ver, al señor Madon se le ha juzgado en 6 meses, se le han respetado todos sus derechos, sus garantías. A ver, porque tiene no sé cuántos testigos, lo que está pasando... Pero escucha, lo que está pasando con la Infanta... Lo que está pasando con nos, han necesitado una dotación especial, porque no es un juicio cualquiera. Y la Gürtel no es un juicio cualquiera. Lleva más tiempo, tres veces más tiempo. Que lo docen, que lo juzguen y los encarcelen, y si puede ser devuelva la pasta, que es nuestra. La prisión preventiva como tal, como figura jurídica, es atroz. Es terrible que yo estoy en contra. Paco Granado. Prisión preventiva, comunicada y sin fianza. Pero lleva tres veces más tiempo en prisión preventiva que el que tardó un juez en Estados Unidos desde que descubre el caso en meterle a la cárcel a Madoff. Y después, respecto a Granado, sí hay que decir una cosa. ¿Por qué el dinero? Porque ahora todo el mundo va de listo. Un momentito. Yo aquí, que venía aquí con nosotros, y yo le conocía mucho, a mí me sorprendió. Yo no me lo podía ver. ¿A quién le sorprendió, Alfonso? Paco era una persona... Te lo digo yo. No lo sé, a mí me parecía simpaticísimo y encantador. De lo más simpático que yo conocía. Y a mí me sorprendió. Doña Esperanza, usted ha señalado con dureza y también la señora Cifuentes que de estar en el lugar de Rita Barberá, pues daría un paso atrás y... No señor, yo no he dicho eso. Yo he dicho que estoy en contra de los aforamientos. Yo me paso la vida en los juzgados contestando a todo lo que me quieren preguntar para aclarar a los señores jueces lo que quieren. El fuero, que en España, por cierto, hay miles de aforados. 17.000. Sí, sí, pero los políticos yo creo que no llegan a 2.000. La mayoría son jueces. Bueno, pues el fuero, Ciudadanos, el PSOE y el PP, y desde luego Podemos, yo creo que están de acuerdo en quitar el fuero. ¿Por qué no lo quitan? Si ya tenemos un Congreso y un Senado, pues ya, mañana, fuera. Pero Rita Barberá no está aforada porque esté en la Diputación Permanente, sino que está aforada porque es senadora por el Parlamento Autonómico y por lo tanto lo seguiría siendo. Ahora, yo también leo cosas. Es que ha gastado 7.000 euros en naranjas. Pues si es que le ha mandado naranjas a media España por Navidad, no creo que eso sea un crimen, mandar naranjas a... No, pero yo le pregunto más bien por la situación que le ha llevado a usted a divintir con relación a Granados, como decía usted, invigilando y... Ineligiendo. Yo propuse a Granados. Claro. Le propuse porque era alcalde de un municipio del sur en los que el PP jamás había tenido una alcaldía. Yo no conocía para nada al señor Granados. Era un chico de una familia de... ¿Valdemoro? Sí, de pequeños agricultores, había hecho ICADE, ICADE con brillantísimas notas, había trabajado en la empresa privada, era un tío muy simpático y estaba muy bien formado y Valdemoro, que teníamos, no sé si cuatro o cinco concejales, de repente pasamos a once, tuvimos mayoría absoluta y era el único lugar donde gobernaba el Partido Popular. Del sur de Madrid, sí. Sí, del sur de Madrid. Pero en el caso, por ejemplo, de doña Rita pasa igual, ¿no? Que ella, en cuanto a sus virtudes con respecto a elegir, no se ha manifestado particularmente ducha. ¿Por qué? A quien ella no ha sido presidenta del Partido Popular de Madrid. Pero ella ha estado allí y ha conocido un tejido con el que se ha relacionado políticamente de forma muy estrecha, en los mítiles electorales, en el intercambio de circunstancias políticas... Te voy a decir una cosa más, perdona que te interrumpa, Cristina. Si yo fuera Rita, yo iría al juez a declarar lo que tenga que declarar, porque se puede hacer. Cuando yo era presidenta del Senado, llegaban muchísimas peticiones de suplicatorios y entonces al alcalde que le pedían el suplicatorio porque en su pueblo había hecho no sé qué, la noticia era, piden el suplicatorio, la comisión de suplicatorios se reúne, la comisión de suplicatorios decide esto, el pleno le hacían más daño que si fuera a declarar. Y entonces se consiguió que pudieran ir a declarar a un juzgado sin que la causa tuviera que subir al Supremo o al Tribunal Superior, que pudieran ir a declarar los que quisieran. Si yo fuera Rita, yo iba a declarar aunque tuviera... Al juez que está instruyendo el caso. Al que está instruyendo el caso. Efectivamente, sin esperar a los posibles suplicatorios. Bueno, es una posibilidad, efectivamente. Yo también quiero decir una cosa, que más allá de los errores que haya podido cometer Rita o no, creo que Rita Barbera ha sido una excelente alcaldesa de Valencia. Y eso no lo puede poner en cuestión nadie. Bueno, hablando de alcaldesas, vamos a preguntarle a Esperanza Aguirre también sobre la gestión, la situación que se está viviendo en el Ayuntamiento de Madrid. Después de ocho meses ya, al frente del gobierno municipal de la señora Carmena, se han singularizado y se han meditizado casos como el de la cabalgata, el tema del... bueno, el escrache de hace dos días, del escracheado, el escracheado... A mí, lo que me parece más grave de todo... Pero realmente, ¿qué hay de gestión en todo esto por parte del Ayuntamiento? ¿Se están solucionando los problemas de los madrileños? A mí lo que me parece más grave de todo lo que ha sucedido es que, habiendo llevado el Partido Socialista al Pleno una propuesta para que se estudiara el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, por cierto, que no quisieron aceptar la enmienda que yo hice para que se pusiera el artículo primero, que habla también de las víctimas que no han sido por sus creencias religiosas, no quisieron aceptar, pero dijeron que en cuatro meses se haría un estudio. Que antes de nada la señora Meyer vaya a quitar la placa que recuerda a los novicios carmelitas asesinados en ese sitio, que no decía más que aquí, en este lugar, fueron fusilados. A mí es que me parece una vergüenza y que no nos diga ni a quién ha dado la orden, ni por qué razón, ni de dónde ha salido esto, ni nada de nada. Es que esta señora Meyer, la verdad, nosotros vamos a pedir una moción. Bueno, ha repuesto la placa, supongo, porque se lo ha dicho la alcaldesa. Incluso ha pedido perdón. Y ha repuesto incluso el monolito de los... El que no ha repuesto es el del pobre señor de la Mata Gorostizaga, que fue el presidente de la Cruz Roja Internacional, y que el día que falleció en un accidente de coche, Juan Barranco, alcalde, le puso un monolito. Pues lo quitó también, porque esta señora... Ah, bueno, es que lo que esta señora hizo en ese pleno es que no tiene nombre. Por ejemplo, presentó unas fotografías de la matanza de Catín por Stalin, la matanza más impresionante casi de la historia del siglo XX, y dijo que eso eran las matanzas que habían habido en la carretera de Málaga a Almería. Y no contenta con eso, dijo que el campo de exterminio de Bergen... ¿Tú no te lo crees? Porque esto lo digo yo, pero no lo dice nadie más. Lo dijo en el pleno, sacó unos estos y lo presentó. El campo de exterminio nazi de Bergen, eso era en Barcelona. Y lo sacó la fotografía, o sea, con una cara dura y una sensación de que la mentira es arma política, que a mí me parece incalificable, la verdad. Pero es que el ayuntamiento ha estado enredado desde el inicio en casos que aparentemente no tienen nada que ver con lo que demandan los ciudadanos, que es que les solucionan sus problemas. Bueno, es que... ¿Se está haciendo algo de gestión en este ayuntamiento? Todo tiene un interés, que todo el interés es ideológico. O sea, ellos, los de Podemos, creen, y lo decía Felipe González en El País ayer, que la democracia representativa no les interesa. Ellos son partidarios de la democracia directa. Y entonces lo único que les importa es hacer las consultas, que luego lo que sale de las consultas, como no les guste, no lo toman en cuenta. Las grandes inversiones, por ejemplo, que empujan o intentan venir a Madrid, la del edificio España, la rehabilitación para construir un hotel, son 6.000 empleos fijos. No 6.000 empleos para hacer la rehabilitación de obras, sino 6.000 empleos por el hotel, el centro comercial, lo que habría allí. Bueno, pues esto, la ley permite dos soluciones. O mantener la fachada y hacer la obra de rehabilitación, o desmontar la fachada y volverla a montar, tal cual. Que, por cierto, es una fachada de arquitectura franquista, de los 40. De los 40 a los 50, sí, igual. Y entonces es como si fuera la catedral de Burgos. Bueno, pues han dicho que no, que de ninguna manera. Y entonces el inversor que lo pensaba hacer, la gran fortuna china, se ha ido, el señor Banda. Y entonces dicen, los de tu partido me dicen, ¿y usted qué le ofreció, qué le han ofrecido al señor este, cómo se llamaba uno, que iba a venir con los casinos y no vino? Ah, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Anderson, sí, sí. Y yo le ofrecí bajar los impuestos. Ustedes cambiaban las leyes. Oiga, cambiar la ley no es ningún delito. El delito es incumplir la ley. Sí, nosotros ofrecimos, es verdad, bajar el impuesto al juego, porque considerábamos que era un incentivo para esa inversión que iba a traer un montón de puestos de trabajo. ¿Y el señor Banda este se ha ido, el señor Chino? Bueno, ha dicho que ha puesto el edificio en venta. No sé si será una manera de negociar a lo mejor que le dejen... O sea, no solamente arreglar el edificio de España, ¿no? Lo de que no dejen desmontar... Ah, ¿por qué? A ver. ¿Por qué no dejan desmontar la fachada? Dice, no, porque tenemos un informe técnico, así lo aconseja. El informe resulta ser de Ricardo Aroca, que está contratado por el ayuntamiento para otra cosa. Pero no sale ni el contrato con Ricardo Aroca, ni el informe con Ricardo Aroca, diciendo que garantiza la seguridad. Porque dejar una fachada en la plaza de España, como una vela de 117 metros, es profundamente inseguro. Bueno, pues nadie es capaz de firmar que dice, no, es que siempre hay una primera vez, porque jamás se ha hecho esto, ¿eh? Bueno, pero además, ¿cuántos metros tiene de alto? 117. 117 metros, dejar esa fachada. Sí, pero además en ese sitio, porque la plaza de España es como un lugar donde el viento azota muy especialmente. Wanda, de hecho, Wanda ha puesto en duda, incluso que eso la gente tiene que saberlo, no solamente las inversiones en Madrid. Se iba a quedar, por ejemplo, con Marinador, y también lo está poniendo en duda. Porque dice que si no viene a España y no puede tejer una especie de trabajado, que no va a venir. No, Wanda lo que sí ha hecho es levantar la oficina que tenía aquí en Madrid. Exacto. Eso ha despedido a la gente y ha cerrado la oficina. Doña Esperanza, déjeme que le pregunte a mí esto de los planteamientos de fondo me tiene muy preocupado, porque esta gente se está colando, a mí me parece maravilla que se presente cualquiera a las elecciones, pero la gente que los elige también tiene que saber que está eligiendo para cargos de gestión a gente sin cualificación, a gente con un componente sectario brutal, a gente que se está beneficiando, y por ahí quería ir, de una especie de pelea extraña en la cual parece que se es mejor político si cobras 10.000 euros que 12.000. Yo pensaba que eras buen político si generabas empleo y generabas riqueza, y que no importaba si tú cobrabas 20.000 o 40.000 euros, si tu cargo ejecutivo, o 100.000 o 200.000, como los cobra cualquier consejero delegado de cualquier empresa potente, si el resultado era que tú generabas mucha más riqueza que lo que tú costabas. Pero es que ten en cuenta que estos señores no han venido a gestionar el sistema. Lo han puesto en un tuit el concejal de Hacienda. No hemos venido a gestionar este sistema, sino a derribarlo. Preguntamos a la alcaldesa que dijo que no, que a ella sí le importaba mucho la gestión. Pero realmente el concejal de Hacienda dijo eso. Pero no lo dijo el año 11 o el año 12, no, lo dijo la semana pasada. Pero no han entrado, doña Esperanza, todos los partidos en una especie de competición de... Y yo más. Y es que yo cobro 40.000, bueno, pues yo más, porque yo me lo reduzco a 36.000. Y yo además renuncio a... A mí la demagogia de los sueldos de los políticos, yo la verdad no la comparto. No, no la comparto en absoluto. Porque a mí me parece que lo que hace falta es que eso que llaman las puertas giratorias, que las de entrada se abran a la sociedad, se abran a la gente bien preparada que quiere dedicar unos años de su vida a servir a su país. Y si le vas a cerrar la puerta de salida, no va a venir nadie por la de entrada. Y si le vas a poner un sueldo ridículo en el que no va a poder, bueno, pues no digo ya mantener el nivel que tenía la empresa privada, pero tener por lo menos el sueldo parecido a lo que tienen en otros sectores las personas de su categoría, pues me parece absurdo. No, no comparto esa demagogia. Bueno, pues nada, doña Esperanza Aguirre. Dígame, Antonio. No sé si hay alguna pregunta más antes de despedirla o le decimos adiós y hasta una próxima ocasión. Pues me gustaría saber los comentarios que hay en el ayuntamiento sobre asuntos como el de la señora Alcrita Maestre. Quiero decir, los socialistas apoyan este gobierno, esta señora es portavoz, se va a incorporar, vamos, va a seguir en sus funciones, pero es una señora que ha avasallado a los ciudadanos de la ciudad en la que está. ¿Esto no se comenta en medios políticos? Sí, por supuesto que se comenta, pero el Partido Socialista ha dicho que es que ellos están de acuerdo en el fondo del asunto, que el fondo del asunto parece ser que no les parece bien que en la Complutense haya una capilla. Que, bueno, sería muy curioso remontarse a quién fundó la Universidad Complutense, ¿verdad? Y de dónde vienen las universidades, la mayoría de las universidades... El Cardenal Cisneros, pero en cualquier caso es que el fondo del asunto no es ese, sino la conculcación de la ley, ¿no? Sobre esto que se dice. Bueno, por supuesto, es que eso es lo que acaba de leer Carlos. Bueno, pues no lo sé lo que se dice, tenemos pleno el martes y el miércoles, y mañana hay junta de portavoces, o sea que mañana de tu parte le diré a los portavozes del Partido Socialista que qué opinan de lo de Rita. De momento los periódicos dicen, dicen la razón, que Rita pidió no hacer el paseillo y entrar al juzgado por el garaje, dice la razón. La portavoz de Oramadrid solicitó también aguardar en una sala aparte, pero su petición fue denegada. O sea, quería tener privilegios de casta, casta política. Están, que no soportan los escraches, que tienen que entrar por puertas especiales. Y el país habla de... Bueno, y la alcaldesa diciendo que los escraches son un regalo, que cuando escrachaban a la casa de Soraya Sainz de Santa María con su nido ahí, a la casa de Esteban González Pons, que ahora lo hemos visto en las imágenes. Bueno, cuatrocientos y pico escraches se hicieron en aquella época y el señor Barbero estaba en el escrache que se hizo Alberto Ruiz Gallardón. Estaba él ahí. Y ahora dice que es que él, como tiene abierta la puerta de su despacho, ¿no la tenía cerrada el señor Gallardón? De un periódico, precisamente en la red. La imagen del día que también le hicieron el escrache a Cristina Tifuentes, siendo delegada del gobierno. Ah, bueno, ese escrache a Cristina... Eso es tremendo. Fue una cosa terrorífica. Además, ella iba a su casa, no tenía ni escolta, ni tenía nada. Ahí está, ahí está. Fíjate cómo la acosaron. Yo lo recuerdo perfectamente. Fue al principio de ser delegada, creo que antes de su accidente. Sí, sí, antes del accidente, efectivamente. Y aquí decía Pablo... ¿Con qué agresividad? ¿Con qué agresividad? ¿Con qué agresividad? Pues digo que si esto era jarabe democrático, lo del otro día de Barbero también, ¿no? Un regalo de la ciudadanía. Yo esto en su día lo critiqué muchísimo, fundamentalmente eran políticos del PP, también algunos del PSOE, pero yo lo critiqué muchísimo porque me parece que... Dos cosas, ¿no? Que tú puedes protestar pacíficamente en la actividad política, pues tú estás dando un mítin y no quieres estar de acuerdo con el que está dando un mítin y puedes protestar en el mítin, ¿no? Si lo haces de manera educada, mejor. Pero el político también es una persona. Tiene derecho a su intimidad. El acoso. Porque scratch es una palabra que han inventado que a mí me revienta utilizar. Es un acoso. Y ha dicho Pablo Iglesias que el acoso no tiene importancia si no se ataca a la integridad física. O sea, ¿qué quieren? ¿Que nos corten un brazo? ¿Qué está pensando Pablo Iglesias? Es una vergüenza, claro. Los de la guillotina, los de las bombas. Oiga, que es que... Esta foto se ve clara. Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo la persiguieron a esta su casa? Cristina estuvo con una dignidad espectacular. Porque fue una cosa terrorífica. Poco después, como van vestidos, es el verano. Yo creo que fue el verano del año en que ella luego en agosto tuvo la ciencia. Pero ellos dicen esto por una cosa tan sencilla como que los únicos que lo hacen son ellos. O sea, para uno que les ha hecho la policía municipal, y yo no defiendo para nada ese tipo de comportamiento, estoy totalmente con Martu, o sea, no. Ayer nos contaba, vamos a ver, Carlos, el representante sindical de esas policías, Carlos Baú, ayer nos contó además que... Todos los acosos son malos. Pero es que ayer nos contaba Carlos Baú, que es el representante de ese sindicato policial, que se manifestaron los 300 policías municipales, y nos contaba que ellos estaban manifestándose, bueno, protestando, lógicamente, porque no están de acuerdo con las políticas que está siguiendo este delegado concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Barbero, les quiere suprimir la sección de la unión, la unidad, perdón, de intervención especial dentro de... Pues te diré que no es de lo peor que hay en el ayuntamiento. Bueno, pues fíjese usted entonces lo que nos dice. Bueno, el caso es que ellos están manifestando, y claro, todo el acoso que supuestamente sufre el señor Barbero... Bueno, supuestamente... Bueno, ya, 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 pero no fue, no fue, evidentemente no le, en fin, no le agreden, como creo que llegó a decir en algún momento. A la integridad física, como dicen... Por ahí lo hemos condenado siempre. Pero dice que es que él aparece, aparece en medio de la manifestación, en lugar de salir por la puerta donde tenía el coche escolta, esperándole, del ayuntamiento, aparece en la plaza de la Villa por donde ellos estaban. Y claro, entonces dice, esto fue una provocación, es que apareció con el delegado, con el jefe de la policía municipal. Esto es la plaza de la Villa, si en la plaza de la Villa no puede entrar coche. No sé si en la calle, en la calle Mayor, pero vamos, cerca de donde él tenía el despacho, y apareció y rompió en medio de la manifestación. De todas maneras, lo llamativo de este asunto es, vamos a ver, en inglés se dice, si no te gusta el calor, no entres en la cocina, pero lo llamativo de este asunto es la desvergüenza, o el panaché, o la cara dura de Barbero, que será un tipo estupendo, no tengo el placer, pero si tú has escrachado, si tú te has dedicado a escrachar, oye, si no quieres que den patadas, no juegues en el patio de los mayores, es decir, si tú has escrachado, no digas, oye, es que me escrachan, es que la desvergüenza es esa. No, y que puso de excusa que él era una autoridad, y Gallardón no lo era, porque digo yo, que a él le habían votado, y a Gallardón también, yo estoy muchísimo de Gallardón, pero en su casa, con su niño pequeño, con la familia, a este mismo Ferrer Pons, en su casa con sus cinco hijos, a uno en... En Barcelona también, a los concejales del Partido Popular de Barcelona, también en la puerta de casa. Y a Viviana Hito fue irnos a su pueblo, a acosar a los abuelos y a los tíos. Yo no lo justifico, pero también os digo, oye, se les paga con su propia medicina. Y pena, a mí no me producen. Y también os digo una cosa, antes, antes, los escraches eran una expresión de libertad y de democracia. Ahora, si le hacen un escrache a uno de ellos, es un acto de fascista. Que no nos chupemos el dedo, vamos a ver si es que esto... ¿Por qué a ellos les molesta? Y luego se quejan de los insultos. Yo es que podría hacerles un inventario de los que... ¿Por qué les molesta a ellos? Porque ellos han utilizado esto, antes mencionaba Doña Esperanza, el tema de los medios de comunicación. Ellos quieren dar la vuelta y quieren generar una sensación de que toda persona que no piense lo que piensan ellos, tiene que ser expulsada y marginada de la sociedad. Exacto. Vamos a hablar claro. Un periodista que habla y defiende las ideas de centro-derecha tiene que ser expulsado y es ridiculizado en determinados programas. Y es puesto como si fuese un payasete, aunque lo que diga, día tras día, no tenga más que datos y conclusiones absolutamente exactas. Da lo mismo a ridiculizarlo. Si un político se atreve a lanzar determinadas ideas, tiene que ser machacado cuanto más defienda el ideario y determinados principios de centro-derecha y esto forma parte de intentar dar la sensación de que en la sociedad española solamente puede ser de una forma, como ellos. Eso tiene un nombre, se llama totalitarismo. Se llama expulsión y marginación de toda aquella persona que no piense como ellos. Entonces, por eso les molesta cuando se lo hacen a ellos porque quieren tener el monopolio de estas acciones. Bueno, vamos a volver al comienzo del debate y despedimos a Esperanza Aguirre. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.